Sabes que para darte tengo poco Quisiera fuese el mundo que ni modo Pero puedo llenarte los oídos de todas mis canciones No son mucho, las hice a punta de ilusiones Las cosas van cambiando De igual manera mi vida cambió Todo empezó un 10 de marzo de 1990 No se sientas con el rey Ha ha Gracias por ver el video. 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 Vamos a ponerlo para que vayamos recordando. Y ya viste el video, ¿verdad? Y pues bueno, sí, es la temporada de comer tunas, pero... Te quiero mandar un saludo, te dije que iba a hacer un video y aquí está el video. Bueno, quizás sé lo mejor, pero... Para ver qué tan bien me sale este tipo de cosas, porque nunca lo he hecho, es la primera vez. Te dejo con esto. A ver, mira, estoy ya cambiadito, es que tengo algunas cosas que hacer, pero de igual manera, este, te mando un abrazo tremendo, tremendo desde Puno, Perú. Para ti, ¿cómo lo digo? Juliana, Juliana, bueno, porque normalmente habla... Y ya no, me voy y más bien me cortaron un otro día mal el cabello... Te muestro a mi gato. Siempre duermo con él. Es mi gatito lindo, saluda a la cámara gato. Di hola, 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 hola. Bueno, creo que es hora de irme. Ah, y si te gustó el video, dalele a... Bueno, un comentario, pero este video es para ti. Ahora sí, me voy, te dejo con este... A ver, no me deja ver. Ahora sí, te dejo con este video que tenía por ahí preparado. Un beso grande para ti y... Adiós, chau. Saluda, otra vez. ¿Cómo te llamas? Juli. Hola, Juli, ¿cómo estás? Saludos desde Puno, Perú. De parte de este pechito. De parte de este pechito y de parte mía. Hola. Bueno, te mando un saludo y un beso. Chau. Chau. Ya. Este es el segundo día. Hoy día tengo exposición. Y... Pues a ver cómo me va. Conociendo al profesor. Siempre te anda buscando detalles. A ver. Vamos a ver qué tal me va en la exposición de hoy. Y dime... ¿Qué tal me da? Eterno. Es que... Raras veces me gusta ponerme eterno, ¿no? No... No soy mucho de ponerme eterno. ¡Apúrate! Que me vaya bien en la exposición. Un abrazo para ti. Y... Pues bueno, sigo poniendo ahí la cámara de forma manual. Espero comprar un trípode. Es mi celular. Me voy. Y... Bueno... Dejaré a mi gato por acá. ¡Apúrate! ¡Apúrate! El segundo día. ¡Chau! ¡Apúrate! Quiero ser tu amigo. I want to be your friend. Quiero ser tu amigo. Yeah. Quiero ser tu amigo. Quiero ser tu amigo. I want to be your friend. When you see somebody with whom you like to play, just look up to them and smile. And this is what you say, do you want to play? You might even meet somebody who's shy and bashful too. Uh... Why not give them a welcome and ask them to play with you. Quiero ser tu amigo. Mmm... Quiero ser tu amigo. Uh... Estoy volviendo a regresar, pero esta vez estuve... Aunque usted no lo crea. Está bien. Es otro día. Estoy volviendo a grabar. Lo puse en la cámara ahí para que... Bueno, más o menos no se pueda ver qué cosas estoy haciendo, ¿no? Ahora es otro día. Y... Lógicamente... Si estoy vestido así, es porque había hecho ejercicios y que tengo que volver a hacer. Porque tengo que bajar de peso. No, es una broma. Más bien, este... Hoy día en la tarde también tengo... Un partidito con unos amigos. Aunque no me gusta mucho el fútbol. Pero igual, vamos a ir. Es otro día y me voy. ¡Chao! Creo que... Está escuchando a mi gato. Un beso. Era broma. No está mi gato. Pero igual, me voy. Cuídate. Un beso, va. Y me voy. Ahí. Ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Parar en portugués. Aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tus pies. Yo solo quiero darte un beso. Y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus miedos. Quiero que no te falte nada. No sé qué hacer. Me voy. Ya es de noche. Me dieron... Algo para comer. Y me invitaron Galletitas Nadie come esto No se Son galletas animalitos Mañana va a ser otro día Será de dormir Bueno espero que te haya gustado el video Trate de hacerlo No lo se Nunca he hecho un video así La primera vez Pero de igual manera Espero que te guste Vuelvo a reiterar el gran saludo para ti De parte de Bueno Perú Para Ecuador Para ti Juliana Aunque a mi me gustaría decirte Juliana Si Podría decirte Juliana Claro Juliana no me esperaba Ok Un saludo para ti Y yo ya me tengo que ir A dormir Lógicamente Y no se donde esta mi gato Gracias por ver todo mi video Creo que te hice demorar mucho Al momento de ver todo esto Y te voy a facilitar Una copia si es que hay la posibilidad Y ahora si me voy Buenas noches Bueno no se en que momento lo voy a saber Pero aquí es Pero aquí es ya de noche Un beso grande para ti Y ahora si me voy Y te invito a mi galleta animalita No poncha bien pero ¿Qué tal mi chuyo? ¿Me da? Aunque no encuentro el mío No se donde lo puse Este Me lo regalaron hace tiempo Y casi no me lo pongo Bueno es hora de irme Gracias por todo Y espero Poderte ver pronto ¿No? No Me voy Chao No quiero irme ¿Qué estás haciendo ahí? Nada Hola Me llamo Ángel Un tremendo saludo para ti Yuliana Es de parte de Puno Pero Para todo el mundo Bueno son algunas Me llamo Ángel Quiero montar un saludo Para todos los amigos Que nos escuchan en el mundo Te voy Chao Te busqué en un viejo tocadiscos Y aquella canción Que tanto te gustaba Hoy la nostalgia me apretuja el alma Hoy los fantasmas de tu amor me llaman Hoy te quiero contar Porque nunca te pude olvidar Y recuerdo que tu amor conmigo No sabía distancias Y los besos que tanto nos dimos Fueron como el agua Y la luz que trajo a nuestra vida Y alumbró la casa Que era nuestra casa Hoy quisiera devolver el tiempo Para no dejarla Regresar a mi pueblo Por el camino abierto Y recoger mis pasos ¿Por qué? No